Hemos dado pasos tremendos que elegimos para ir a la luna antes de que esta década haya terminado. Hemos logrado que el corazón conmueva, rompa el suelo, rompa un pequeño paso para el hombre y deje una huella en los cielos, nuestros éxitos se extiendan uno a otro y amplifiquen que es posible. A la espera de Orión es el gran salto que estamos realizando en el próximo capítulo de la exploración americana, regresar a la luna para quedarnos, para que podamos ir más allá, a Marte, para explicar lo que es posible y aún más nuestra comprensión de la arquitectura para estas misiones. Iremos con nuestros sistemas y audaces diseños y misión sostenida puede animarla, tocarla. Nos dirigimos, estamos entrenando pruebas, presionando nuestro pionero espíritu en cada componente, definiendo nuestra resolución con cada código y asegurando nuestro éxito. Esto no es hipotético, no se trata de banderas y huellas, esto es una ciencia sustentable que alimenta el avance del espíritu. Porque somos pioneros, los navegantes de las estrellas, los visionarios, los hacedores, porque nos apoyamos en los hombros de los gigantes para ir más lejos de lo que la humanidad haya sido. Somos NASA y después de 60 años estamos comenzando.